Por el inodoro se puede ir mucha agua sin que nos demos cuenta y solo cuando viene la factura del agua nos enteramos. A veces nos encontramos con unas manchas que nos indican que la cisterna pierde agua y otras veces simplemente se ve salir el agua. Si colocamos un trozo de papel higiénico veremos si pierde o no pierde agua. La pérdida de agua puede ser por el mecanismo de descarga que no cierra bien. Si quitamos la tapa de la cisterna veremos que el agua no se escapa por el reosadero del descargador porque el nivel de agua está por debajo. Desmontaremos el descargador que depende de los modelos, se desmonta rosca apretando unas pestañas, etc. Y normalmente es sustituir la junta de obturador que hay tantas como modelos de descargadores. Si queremos sustituir el mecanismo de descarga tenemos dos opciones. Una, buscar un descargador que tenga el mismo tipo de base para no tener que desmontar la cisterna. Esta es la más universal y esta que también es antigua que van las dos a roscas. Y este tipo de descargadores que la base va incorporada al descargador que hay que desmontar la cisterna sí o sí. Y luego este otro tipo de descargadores que se adapta muy bien porque viene con el tipo de roja universal. Y también se adapta a las bases de los mecanismos de las cisternas modernas de roca. Con este tipo de descargador no tendríamos que desmontar la cisterna. Desmontamos el descargador antiguo, normalmente es a rosca. Si tenemos la rosca universal, como esta, roscamos sin ningún problema. A tope. Funciona bien. Y introducimos la varilla. Más o menos, a la altura que nos parezca. Ahora el pulsador. Si la tapa tiene el agujero pequeño, pondremos el embellecedor, introducimos por el agujero y roscamos con la pieza roja. Ponemos la parte de abajo, que es lo que empuja al descargador. Y ya está. Funciona correctamente. Si la tapa tiene el agujero grande, nos quedará el pulsador a ras. Hay veces que tenemos que colocar el embellecedor debajo y roscar. Porque la tapa no es muy gruesa. Cuando es muy gruesa, no es necesario poner el embellecedor. Ponemos la tapa final, que es la que empuja al descargador. Y ya está. Colocamos la tapa sobre el descargador. Empujamos hasta abajo. Empujaremos hasta abajo. Y una vez que tengamos asentada la tapa en la cisterna, quitamos la tapa otra vez. Y simplemente tenemos que girar un poquito y ya se bloquea la varilla y no va hacia abajo. Ponemos la tapa y terminamos el trabajo.